Y después cuando llamaste a computadores ya la atendieron. Le dijeron, sí, sí, vamos a hablar con... En el transcurso de la mañana le dijeron que le iban a solucionar, cosa que no sucedió. No, no, claro. Bueno, ahora no. Bueno, estamos bien. Sí, Anga, que se han... No, no, sí, sí, te paso con Alberto, a ver que te cuente eso. Dale, dale, dale. Hola. Alberto, ¿cómo estás, Andy? ¿Qué decís, Andy? ¿Cómo te va? Escuchame, yo soy acá un vecino de Carranza, 1400. Sí. Vos que tenés cámara, tenés micrófono, tenés todo. Lo único que les pido a estos empresarios es que no pongan más perejiles en los teléfonos. O te ponen una máquina, que no te podés deshogar. Porque lo único que hacen es poner perejiles, que lo único que dicen pobre gente, son administrativos. Y sí, te toman el pedido, te dan un número. Pero nunca, nunca se solucionan. ¿Cómo se llama, Jimena? Eduardo. Alberto, espera un minuto, a ver si habla... Hola, Eduardo. Sí. Ah, te habla Andy Cusnesoff, acá de Radio Metro, el perro de la calle. ¿Cómo estás? Pero vos estás al aire, ¿verdad? Sí, 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 estoy al aire, estoy al aire, pero vos sos el vocero de Denor, ¿verdad? Está bien, pero esto no se hace, Andy, no es profesional, es poco serio. Sacarme al aire sin haberme consultado previamente. De hecho, yo hablé con tu productora y le dije qué es lo que estamos haciendo, pero ponerme al aire sin mi autorización es poco profesional, es poco ético y no es lo que se acostumbra. O sea, lo verdadero profesional es que esto no lo hace. Bueno, además de juzgar a mí, que la verdad que no es lo importante, Eduardo, te digo, te estoy comentando y te estoy llamando al aire en el momento que te estoy llamando, ¿no? Que te estuve una hora diciendo que estaba fuera del aire, eso sí me parecería poco ético. La cuestión es qué hago con... lo importante es esto, Eduardo, qué hago con la gente que tiene reclamos, que está mal, que está angustiada, que hace horas que está. Me pareció que llamar a el vocero de Edenor está bien, ¿no? Me parece poco ético, Eduardo, vos lo entenderás. No, lo que es poco ético, y esto lo tenés que entender vos, es ponerme al aire sin tener mi autorización. Sí, pero a veces es parte, bueno, mi laburo de pedidita no puede decir... Forzarte no porque te dije enseguida que estoy en el aire. No, pero te estoy diciendo... Pero vos no me podés obligar a mí a salir al aire sin que... Como no te obligo... Sí, me obligaste... No, porque como no te obligo, te digo, lo primero... Sí, pero lo primero que te digo es... Sí, estoy de acuerdo. Y es lo que estás haciendo. Estás cometiendo un error de naturaleza ética, ética y moral. Dejá que yo me... Ponerme al aire sin tener... Yo no te... A ver... No, yo te digo, mira, me parece bien, yo lo que te digo es esto. Además, no podemos ponernos a debatir en el aire. Por eso, por eso, no quiero hacer un show de esto, no quiero hacer un show. Eduardo, por eso quiero ayudar a la gente. Yo no necesito, no nosotros, no necesitamos que vos nos ayudes. Si yo no quiero ayudarte a vos, quiero ayudar a la gente, Eduardo. Bueno, está bien. La gente sí necesita, bueno, pero evidentemente sí necesita. Y saber qué es lo que tenemos que hacer con cada uno de ellos. Bueno. No es a través tuyo... Pero yo te iba a preguntar, ¿cómo sigo? Ponernos al aire sin tener la autorización nuestra. Eduardo, vos sos... Yo entiendo, Eduardo, yo entiendo lo que decís. Yo lo que te digo es, no quiero ni un show al aire, y ni bien te llamé, te dije, hola, estoy... No es que no me dejas hablar. Si te vas al aire, estás haciendo... Pero no me dejas hablar. Lo estás haciendo. No digas lo que no estás haciendo. Vos no querés hacer un show, pero lo estás haciendo. Pero por eso, si me dejas hablar, cortamos enseguida para que veas que no es un show. Yo lo que te dije es... Sí es un show. Bueno, ahora se va a transformar en un show, pero por el principal actor sos vos. No te interesa a la gente. ¿Te interesa hacer un show? Sí, está midiendo muchísimo rating. Me están diciendo acá, es cada tres meses, pero me lo están diciendo que está subiendo. Eduardo, ¿qué hago con la gente que son los vecinos que están escuchando y lo que quieren? Es hablar como si yo te digo, ¿cómo hago? Porque realmente no tiene más tiempo. Entonces, eso es todo lo que te quería preguntar. Nada más. Los clientes, los clientes, se comunican a través de los canales habituales con nosotros. Están permanentes y nosotros les estamos respondiendo. No, pero ellos le dicen sí que se van a ocupar, nadie se ocupa. Y nos estamos ocupando. Y nos estamos ocupando. No, bueno, no es lo que dicen. No podemos hablar de carácter general, de naturaleza general, cuando lo que hay que hacer es analizar caso por caso cada cliente y dar una respuesta seria. Eduardo, te hago una pregunta, te hago una pregunta. No es mediático, es un servicio. Al aire, sin audición y sin tener definición específica de cada caso. Por eso, Eduardo, Eduardo. Cuando hablamos de carácter general, no podemos dar una respuesta de carácter general. Escuchame. Tenemos que dar una respuesta específica para cada caso. Yo quiero saber si vos... Lo que planteás es un show mediático. ¿Qué show mediático, Eduardo? Es un show, no es una respuesta para los clientes. No te puedo dar una respuesta que no existe. Te puedo dar una respuesta a los clientes cuando hablamos con ellos y nos comunicamos directamente. Eduardo. No en este caso. Eduardo, yo tenía... No quiero ningún show mediático. No hay rating. Estaba siendo irónico. No hay rating en radio. Yo lo que quería era juntar a los vecinos que tengo de Carranza y Córdoba, que están en línea con nuestro móvil, para que puedan hablar, para ver cómo ellos pueden hacer con el vocero de Denor. No estoy llamando ni al dueño de Denor, nada. Hablo del hombre que se encarga de dar la cara por el Denor porque ese es su trabajo. Punto. No, no es su trabajo. ¿No? ¿Y cuál es? Este no es su trabajo. ¿Cuál es? Contámelo. Este no lo es. Este no es... No sé cómo decir. No sé, yo soy periodista. Llamo al vocero de Denor que me conté la situación. No, no hay ningún show. Tienen... Sí, así soy yo. No, tú te vas. Los vecinos tienen los canales habituales a través de los cuales se comunican y les damos respuestas en la medida que los problemas se van solucionando. No es haciendo un show mediático cómo encontramos las soluciones para los clientes. ¿Puedo decir algo? Pero por supuesto, es su programa. Por eso te digo. Te quiero decir, si me conoces, no nos conocemos. No, no nos conocemos. Por eso. A mí no me interesa el show mediático. No lo hice nunca y te estoy llamando... Es la primera vez, bienvenido. Entonces, es la primera vez que lo haces. Es muy difícil decir que no es un show mediático cuando parece que vos haces exactamente lo que decís que no querés. Porque yo te juro que esta es una charla simple y es... Una charla simple es cuando las partes acuerdan conversar con el debido antecedente... Y bueno, hay veces que... Y bueno, sí. ...información necesaria para poder... Es verdad. ...una respuesta razonable y lógica a cada caso. Es verdad, y yo no te estoy exigiendo que me des los casos. Y mucho menos al aire y mucho menos a través de un mecanismo engañoso y no ético. Bueno. Como es este caso. Te voy a dar... Está bien. Dejame hablar esto. Mi punto de vista. Si me equivoco, te lo digo. Pensémoslo. Yo te digo que te digo es... Es cierto que vos no querías hablar. Es cierto que te llamé al aire. También es cierto que desde el minuto uno te dije... Estoy llamando al aire. Me parecería poco ético. Yo te digo... Eduardo, una charla personal. Y te pongo al aire. No lo estoy haciendo. Es como decir... Mirá, te aviso que te voy a matar y te mato. Lo cual te libera... Me parece, Eduardo, que te estás victimizando. Y me parece que las víctimas son las que no tienen luz ni agua. Hace dos días. No, ni vos ni yo. Me parece. De ninguna manera. De ninguna manera. Y bueno, pero no perdamos el tiempo hablando de mí. Vos podés pensar de mí lo que quieras. Y cómo son las cosas... Cómo se hacen las cosas profesionalmente. Que no es esta forma... Eduardo, profesionalmente, profesionalmente, si todos fuéramos profesionales, quizá, no sé, yo estaría al aire. Pero la gente tendría luz. Edenor no estaría. Entonces, por eso. Entonces. Eso es otra cuestión. Pero para eso te llamo, no para evaluarme a mí. A mí no me importa lo que pienses de mí. No podés saber. Como no sos especialista, no podés... Pero por eso llama al vocero Edenor, si no estaría opinando sin saber. El vocero Edenor, el vocero Edenor, o cualquier tipo de vocero, cualquier clase de vocero, sale al aire, o habla on the record, o habla cuando da su acuerdo. Ustedes no... Yo hablé con tu productora, le dije las razones por las cuales no íbamos a salir al aire, y sin en perjuicio... No hubo razones, pero no importa. Me llamaste engañosamente... Engañosamente no, te llamé, me atendiste y te dije que estoy al aire, me podés cortar cuando querés. Y seguís debatiendo sobre cuestiones que de movida no se pueden hablar, porque es un error de naturaleza, ética y moral... No, él debía... Para tener mi consentimiento. Perdón, pero no es que le explicaste por qué no saliste al aire, estoy leyendo el chat con la productora, le dijiste, no estamos saliendo a hablar on the record. Mi trabajo es igual tratar de ver, conseguir una respuesta. Si a vos te incomoda eso, te pido disculpas, pero lo que... No, no, no me incomoda. Por eso, lo importante es esto, pasemos a otro tema. Que fuertes, a través de un superfugio inmoral, sacarme al aire y... Eduardo, si vamos a juzgar lo inmoral, en serio, parece un chiste, parece un chiste, Eduardo, Eduardo. No hay una respuesta... Eduardo, estoy llamando porque estoy hablando. Eduardo. No podemos dar por radio para todos los clientes. Eduardo, primero, no sabés todavía lo que yo te pedí, no sabés lo que te pedí. Estamos trabajando para dar respuesta. Eduardo. Particular a cada uno de ellos. Bien, Eduardo, no sabés lo que yo te pedí. Lo que te digo es, me parece que decir inmoral esta charla cuando yo estoy llamando, porque vos sos vocero de Denor, no sé cuál era tu vocación, yo estoy hablando que vocero de Denor no es personal con vos, estoy hablando de vocero de una empresa que desde el momento hay mucha gente sufriendo con este calor sin luz. No la estoy acusando, ni mucho menos, simplemente quería hablarla, preguntarlo con los perjudicados, a ver qué es lo que pueden hacer. El método es cuestionable, es polémico, llámalo como quiera, lo que quiero hacer es qué hacen. Y tanto vos trabajes de esta forma, no vamos a salir al aire nunca. Igual me van a salir al aire. Teniendo mi autorización y mi permiso, no importa lo que ocurra, no importa lo que haya detrás, está, es incorrecto, es antiético, es inmoral, es poco profesional. ¿Estás hablando de Denor, Eduardo? ¿Cómo? Todo lo que dijiste recién. No, no, mira, el tema es el siguiente. Yo entiendo que vos me juzgues, me parece bien, te lo tomo, te pido disculpas si es así por el método al aire, de cualquier manera te aclaré lo que era, me parece compararlo con matar-matar, es otro tema, pero no importa, lo que quiero es, a ver, si estamos de acuerdo en esto, ya que estamos hablando, podemos hablar de lo que hay que hablar, pero vamos a hablar de mí, entonces no tiene ningún sentido. No vamos a hablar porque el punto de partida ya es cerrado, parece que no me he escuchado, ustedes no escuchan, es cerrado. Eduardo, para que yo te dé una respuesta de un caso que vos me podés plantear, necesito tener los antecedentes. Muy bien. Si no, si no, te guitarreo. Está perfecto. Está perfecto. Está perfecto. No es lo correcto. Eduardo. No es lo correcto de mi ética. Bueno, pero yo lo que te digo es una respuesta, desde el punto de vista de la empresa, a estas personas, que puede ser, mirá, no sabes el caso puntual. Exacto con los clientes que están afectados, con todos y cada uno de los clientes que en este momento, ayer, mañana, dentro de 10 días, tienen problemas de suministro, que todos sabemos cuál es el origen, y le damos la respuesta que le podemos dar en las condiciones que se la podemos dar. No hay ni respuestas concretas. Ni mucho menos respuestas forzadas, guitarreos, o respuestas de carácter general para casos específicos. Bien, me parece, me parece, no quiero seguir porque, de verdad, te podría seguir... No quiero seguir, como vos arrancaste mal, como vos arrancaste mal, yo te la puedo seguir hasta el día del juicio final, en la certeza, en la certeza de que lo que hemos hecho es lo correcto. Está bien, pero más allá, el tema es juzgar la forma en que yo te llamé, ¿sí? No va a cambiar nada la realidad por la cual te llamé, que es la respuesta a la gente que está sin luz, no me importa lo que pienses de mí en esto, vos y yo, el día de mañana tomaremos un café o no nos vemos nunca más, no cambia realidad la gente. Lo que es importante, pero al efecto de esta situación que vos forzaste, que la gente de tu programa forzó, es lo importante. Bueno, eso es tu punto de vista, hay dos puntos de vista. El mío es, como sea, tratar de hablar con el vocero de Denor, que insisto, no es personal. Ahora bien, conclusión, no hay una respuesta a todo para... Ni de qué caso me estás hablando. Bueno, Lucas, pero no importa. No, yo no te exijo que vos me des una respuesta. No me puedes exigir nada. No me puedes exigir nada. Hay una parte donde te puedo exigir, si soy usuario o hablo en nombre de usuarios de Denor, te puedo exigir todo. Si pago todo lo que tengo que pagar, te puedo exigir tener luz y que me den una respuesta, por lo menos, las empresas. Eso lo puedo exigir tranquilamente. Yo como ando y con eso como periodista, vos podés decirme lo que quieras. Pero como si hablo de un usuario de Denor a un gerente de Denor o al vocero, te puedo exigir todo, porque pago todo. Otro error de apreciación. Vos no podés exigir nada. Lo que pueden exigir son los clientes. Y yo se estoy hablando como cliente, eso te digo. Y solo a los clientes le debemos la respuesta. Te estoy hablando como cliente, no como periodista. Bueno, hagamos una cosa. Mirá, no te quiero poner más nervioso. Me parece que ya quedó claro las dos posturas. No, no, no. Te pido disculpas. Sí, estás nervioso. Te pido disculpas si te incomodé. Estoy nervioso. Te pido, volvamos a hablar en otro momento, por favor. No creo que volvamos a hablar nunca más. Y yo no acepto tu disculpas. Bueno, entonces te lo digo. Como cliente, quiero una respuesta. Quiero una respuesta de la luz. Pago lo que tengo que pagar. Vivo en un barrio que está sin luz. Te exijo una respuesta. No me importa lo que pienses ni como persona. Como cliente, quiero una respuesta. En nombre de los clientes que están sin luz, de una señora que vive en el octavo piso, no tiene luz. Empezá a tener respuestas para la gente. Ya que no vamos a hablar nunca más. Empezá a tener respuestas para la gente. Te mando un saludo. No acepto tu no respuesta. No acepto tu no respuesta ni tu psicopateada. No me importa. Tres pepinos. Y te digo, por favor, en nombre de toda la gente, que no se corte. Gracias. Y terminamos. Perdón, me sacó.